Son un beso para ti también mi vida, éxito siempre y seguramente pues vas a tener muchísimas propuestas y bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que dicen las redes y es que las redes sociales pues son la ventana más rápida para que los famosos muestren su vida a los seguidores por supuesto y en esta ocasión veremos las vacaciones de Ricky Martin en África Además una cantante lanza una campaña para levantar la autoestima de la mujer ¿Y qué crees? Mostrándose al natural en su Instagram sin ningún reparo y la flaca Guerrero aprovecha su estadía en Ecuador para visitar las Islas Encantadas Todo esto y mucho más en ¿Qué dicen las redes? Tras culminar su gira One World Tour, Ricky Martin optó por disfrutar de unas vacaciones en safari con sus hijos Mateo y Valentino y su pareja En una de las fotos que compartió en sus redes sociales nos vemos en el Parque Nacional de Amboseli en Kenia junto a unos elefantes El primer mandatario mexicano Enrique Peña Nieto felicitó a su esposa la actriz Angélica Rivera por su cumpleaños a través de su cuenta oficial de Instagram junto a varias fotografías de la pareja con el mensaje Yaqueline Bracamonte se convirtió en mamá por tercera ocasión y ayer sorprendió a sus seguidores con un tierno video dedicado a su bebé antes de que naciera La actriz aparece junto a su esposo Martín Fuentes en el video Renata, yo me quiero ver bien para ti, pero tu papá no me peina Le reclama Yaqui a su esposo en el video Renata, yo me quiero ver bien para ti, tu papá no me peina Esa es la mamá que te encargaste, hijita Primero quiero verse bien para que la veas bonita Pero bueno Claro Este video lo vas a ver cuando tengas tres años Vas a entender, como Yaquita entiende, que su mamá es piqui, piqui La flaca Guerrero aprovechó su venida a Ecuador para visitar las Islas Galápagos María Teresa sin duda disfruta el contacto con la naturaleza y subió a sus redes varias fotografías disfrutando de las iguanas y los lobos marinos Perdón, disculpa, ¿estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? Ah sí, ¿te desperté? ¿Ah? ¿Y tú qué? Ruco, puta tú estás enorme La cantante Andrea Bucaram subió fotografías de su padre Adolfo junto al mensaje Te amo mucho papá y recordó algunos de los mejores momentos que compartieron en familia Varios de sus seguidores le dieron su apoyo en este difícil momento Con el propósito de impulsar el amor propio de las personas La cantante Alicia Keys publicó una fotografía de sus estrías en Instagram La que luego de algunas horas ya ha sumado más de 100.000 likes de apoyo La cantante lidera la campaña denominada No Make Up para aumentar el autoestima femenino Cristiano Ronaldo también se divierte con sus amigos Así lo demostró en un video de Instagram donde se lo ve en la parte de afuera de un ascensor Al abrirse la puerta los enfoca con las linternas y les dice que es la policía Por lo que uno de sus amigos levanta las manos El video cuenta con más de 3 millones de reproducciones ¡Suscríbete al canal!